Guayaquileños, guayaquileñas, hace un año me diste tu confianza cuando propusimos ese tiempo de cambio que la ciudad tanto reclamaba. Y ese poder del cambio llegó a muchos sectores de nuestra querida ciudad. Es por eso que seguimos trabajando intensamente, desde muy temprano cada día, para recuperar, mejorar y cambiar nuestra amada ciudad. Para avanzar hacia la verdadera transformación. Ya no queremos ser esa ciudad que invisibilizaba a sus ciudadanos con sectores que lo tenían todo y otros que no tenían ni agua. Las cosas han cambiado. Hoy estamos construyendo una ciudad que abraza a todos, que incluye a los adultos mayores, a la niñez, a los jóvenes, a nuestras mujeres, turistas, trabajadores, emprendedores y empresarios. Hoy abrazamos a todos los que necesitan una mano solidaria. Quiero construir junto a ustedes una ciudad cercana, donde existan oportunidades, una ciudad humana, donde nuestro mayor atractivo sea la empatía. Una ciudad con servicios públicos dignos, transporte seguro y eficiente. Una ciudad de parques, deporte, que ama la naturaleza y se preocupa por su ambiente. Quiero junto a ustedes potenciar una ciudad dinámica, que genere empleo, producción y bienestar. Sigamos juntos el camino del cambio. Sepan que esta es una alcaldía y un alcalde de todos. Y juntos haremos una ciudad de todas y de todos. ¡Vamos Guayaquil! Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos.